En este quinto y último bloque volvemos a la rural en la capital argentina para continuar lo que fue la presentación de la nueva generación del Chevrolet Onix. A este evento también asistieron los concesionarios aquí de Paraguay y de General Motor para interiorizarse de la nueva generación del Chevrolet Onix. Así es, para ello justamente conversamos con Sergio Carín, quien es el gerente comercial de General Motor para Paraguay y también con Nicolás Dicio, quien es el gerente de marketing de General Motor para Argentina. Imágenes de la presentación de la nueva generación del Chevrolet Onix desde la capital argentina. Esta nota compartimos con Sergio Carín, el gerente comercial de General Motor en Paraguay. En el marco del evento de presentación del nuevo Chevrolet Onix, el Prisma y también el nuevo modelo, el Chevrolet Active. Sergio, un gusto tenerte con nosotros, gracias por la invitación y bueno, comentanos un poco todo este mega evento que montó Chevrolet para la presentación o General Motor para la presentación de estos modelos. Claro, ¿qué tal Raúl? Mucho gusto recibirte a vos, una vez más, a vos, a Eduardo, nuestros compañeros de siempre acá en todos los eventos. Sí, en realidad estamos muy contentos por todo lo que General Motors hizo en este evento y vos acompañaste durante todo el año. Bueno, estamos con lanzamiento seguido. Empezamos con el Cruze, la S10, Stray Blazer y ahora por fin con toda la línea Onix, Prisma y el nuevo Onix Active, donde esperamos que para el mercado de Paraguay tendrá éxito como ya lo tenemos con el Onix actual. Es importante reforzar que el Onix hoy es el auto más vendido en Sudamérica, entonces tenemos realmente un excelente producto y ahora un producto nuevo, con más tecnología, con más conectividad, ustedes pudieron ver aquí. Tenemos como eslogan del vehículo, somos todos conectados, o sea, realmente remete el vehículo a la conectividad, a algo moderno y eso es lo que queremos llevar a partir del mes que viene a Paraguay. Sergio, este es un evento que fue preparado especialmente para periodistas y bueno, también dealers de Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Cuánta gente más o menos está asistiendo a este evento? Bueno, este evento normalmente hacemos para entre 300 y 500 personas, este específicamente creo que estamos con 350, 400 personas. Como dijiste, nuestra región, nuestra región Uruguay, Argentina y Paraguay, siempre nuestros dealers de Paraguay, siempre representando nuestros eventos regionales, en contacto con nuestros directores y observando de manera anticipada todo lo que nos llega para que lleguemos realmente, para que estemos capacitados cuando estos productos nos lleguen para hacer un buen trabajo ahí en nuestro mercado de Paraguay que están tan peleados, pero en franco, en franco, en franco crecimiento. Y también, ya por lo que se comentaba, sin tener obviamente todavía el precio definitivo, se hablaba de que toda esta gama nueva de Onix va a llegar con precios realmente interesantes al mercado paraguayo también. Exactamente. Es importante tu pregunta, Raúl, porque con el nuevo Onix empezamos una nueva etapa, digamos, de comercio de vehículos en Paraguay. Como ustedes todos saben, hoy nuestro líder de ventas es la S10, o sea, un vehículo de punta, de alta tecnología, y es el vehículo más vendido en Paraguay. Queremos continuar con las ventas de la S10, pero a partir de ahora entramos con el Onix Joy, a un buen producto que es un Onix de entrada. Pasamos por toda la línea LT, LTZ y estamos presentando también el Onix Active, que es un Onix Cross, es un Onix un poco más alto, un poco distinto y más equipado que las otras versiones. Entonces estamos trabajando con una gama ahí entre un vehículo de entrada y un vehículo top de línea dentro del mismo modelo. Sin duda. Bueno, Sergio, un gusto tenerte. Yo sé que vamos a estar otra vez en contacto de aquí a poquito cuando hay presentaciones más que interesantes para el mercado paraguayo. Así que gracias por la invitación. Eduardo está detrás de cámaras ahí asistiendo también a todo este mega evento preparado por General Motors. Y bueno, lo que quieras transmitir a la teleaudiencia. Bueno, en realidad estamos trabajando para el mercado de Paraguay. Esperamos tener un final de 2016, un comienzo y año completo de 2017 un poco mejor para toda la industria de vehículos cero kilómetros en Paraguay. Chevrolet se está preparando para eso con vehículos, con condiciones comerciales, con vehículos con tecnología principalmente, con condiciones de financiación, en fin. Estamos también, quería aprovechar tu audiencia, las personas que nos ven, para hablar sobre la nueva alianza que hicimos con Rakura en Asunción. O sea, a partir de este mes, todos nuestros clientes que compren un vehículo Chevrolet cero kilómetro en nuestra red de concesionarios en Paraguay, tienen derechos a una membresía del Rakura Resort por 12 meses. O sea, eso entre otras cosas de marketing que estamos trabajando. Entonces, como te dije, con buenos precios, con buenos productos y un mercado un poquitito mejor, creo que tenemos todo para posicionarnos en un excelente lugar en Market Share en Paraguay. Sin duda. Bueno, Sergio Carina aquí desde La Rural nos comenta las principales novedades de GM, de General Motor, para su marca Chevrolet, en el marco de la presentación de la nueva generación del Chevrolet Onix, aquí en La Rural, en Buenos Aires. Con Nicolás Dicio, el gerente de marketing de General Motor Argentina, estamos compartiendo esta nota en el marco del evento de presentación de la nueva generación del Chevrolet Onix. Nicolás, un gusto tenerte con nosotros, hablarnos un poco de todo este mega evento y de lo que representa a esta nueva generación de Chevrolet Onix. La verdad que el gusto es nuestro, la verdad es un placer que puedan estar aquí presentes, es un honor realmente, no solamente presentar un nuevo auto, lanzar un nuevo auto para nosotros, incorporar un nuevo modelo de la familia Chevrolet al mercado, realmente siempre es un factor de satisfacción. Y en ese sentido, lo hemos hecho con distintos segmentos que entendemos que son claves. Con Cruz, donde claramente tenemos un producto ganador, que va a ser y ya es el referente del segmento C, en las pick-ups, lanzamos ese 10, un producto que tiene todos los atributos ganadores, que tiene que tener también el segmento de las pick-ups, un consumidor muy exigente. Y hoy lo estamos haciendo con el Onix, con una evolución, un vehículo totalmente renovable, un vehículo nuevo desde el diseño, más joven, más moderno, pero también con la conectividad que hoy todos necesitamos. Y la verdad que hoy todos estamos conectados, todos tenemos nuestro teléfono celular, en general son teléfonos celulares inteligentes, y también pasamos mucho tiempo arriba de los autos. ¿Cómo combinar esos dos factores para poder seguir estando conectados arriba de nuestro auto, de manera segura? La solución que hoy entendemos que tenemos que dar es evolucionar en ese sentido, y por eso hoy ya estamos presentando la evolución del Chevrolet Onix, un vehículo que desde sus inicios dio conectividad, y hoy estamos dando un paso más, una segunda generación del sistema de entretenimiento MyLink, que básicamente permite la sincronización automática, de forma muy simple y muy intuitiva, de tu celular, con una pantalla color de 7 pulgadas, y que podés compartir todas tus aplicaciones, ya sea el navegador, Google Maps, Whatsapp, Spotify, podés escuchar música, pero todo de una manera segura, sin distraer la atención del volante, siempre mirando el camino, gracias al nuevo Chevrolet Onix. Sin duda, aparte, yo digo un evento muy didáctico, porque la cantidad de expositores de los diferentes segmentos o sectores de la fábrica que estuvieron presentes, para explicarnos un poco toda esta evolución que ha tenido la gama Onix, es realmente interesantísima, ¿no? La verdad que sí, realmente estamos... No, pero porque estamos muy convencidos de que el nuevo Chevrolet Onix tiene todo para ser el líder de ventas. Ya hoy es líder de ventas en Sudamérica, hoy, en 2016, el auto más vendido de Sudamérica es el Chevrolet Onix. Pero no solamente podemos entender que hoy nos pide el consumidor, porque el consumidor va a seguir evolucionando, nosotros tenemos que pensar qué nos va a pedir mañana también. Para ser líder de venta, tenemos que acompañar la evolución que hoy tiene un consumidor, que cada vez es más demandante. Por eso hoy es solo tres años de presentarlo en la primera edición del Chevrolet Onix. Ya estamos presentando la evolución, con mucho más diseño, más conectividad, pero sobre todo en las mejores condiciones para que todos puedan tener su primer cero kilómetro. Su primer auto cero kilómetro, que queremos que sea un Onix y queremos que sea un Chevrolet. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, aquí desde La Rural, en la presentación de la nueva generación del Chevrolet Onix. Les pedimos el programa desde el showroom de ACSAC, representante de Land y Range Rover en Paraguay, firma la que agradecemos por habernos recibido. Agradecemos también a General Motors por habernos invitado justamente a la presentación del nuevo Chevrolet Onix en la ciudad de Buenos Aires. También les invitamos a los siguientes programas, porque tenemos todavía muchas más imágenes y presentaciones a nivel internacional. Como siempre, también les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales. Si también querés acceder a mayor información del mundo motor aquí a nivel local o internacional, puedes ingresar a la página web, que es www.revistaclasea.com Nos vemos la próxima semana por las pantallas de Tigo Sports con más Clase A. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!